¿Cómo está hecho para favorecer la colaboración? A mí me parece fantástico que la Universidad Francisco Marroquín tenga la oportunidad de una escuela de cine, pero además la posibilidad de abrir al público cosas como la Masterclass. ¡Vamos! El objetivo del formato Masterclass es brindar acceso a todos aquellos que quieran capacitarse con profesionales de la industria cinematográfica. Un espacio donde puedes dedicarte de lleno a un solo tema. Me gusta mucho el proceso que se puede hacer con los alumnos. Un tiempo corto pero muy intenso. Ayuda un montón a que uno abra más la mente. A través de sesiones intensivas, materiales para realizar ejercicios, disfrutar de un Coffee Break en una conversación constante con los participantes y aprender en modernas instalaciones en un espacio colaborativo. Gracias. Gracias. Gracias.